El precio del barril de petróleo viene experimentando enormes variaciones en los últimos años. Desde el comienzo de la crisis, allá, por 2008, ha oscilado más de 40 dólares, hasta situarse en torno a los 110 dólares, que actualmente cuesta, ligeramente, por encima de su valor histórico. Sin embargo, los expertos coinciden en afirmar que seguirá creciendo en los próximos años. El crudo es, junto con la electricidad, el gas o el agua, una de las materias primas más relevantes para la sociedad. La oscilación de su precio tiene un gran efecto en un amplio abanico de sectores y griega, sin embargo, es de los más difíciles de predecir, ya que en el influyen todo tipo de factores, desde la especulación, hasta la cantidad de reservas disponibles o los acontecimientos sociales que puedan ocurrir en los países productores. No obstante, resulta posible atisbar, aunque sea, la tendencia alcista o bajista que tendrá el precio del barril de Brent a largo plazo, pues en ella influyen mucho menos las incidencias coyunturales. En este sentido, el servicio de estudios del grupo Natradius ha elaborado un informe en el que prevé un incremento paulatino del barril de petróleo hasta situarse en torno a los 130 dólares hacia 2035. Según dicha institución, las reservas mundiales de petróleo han crecido cerca de un 30% en la última década, así como la producción, que se sitúa cerca de los 87 millones de barriles diarios, y la previsión es, que llegue a los 97 millones en los próximos años, impulsada por Irak, Estados Unidos, Canadá y Brasil. Asimismo, el informe prevé, que la demanda de crudo aumente de los 88 millones de barriles diarios actuales a cerca de 100 en 2035, debido sobre todo al crecimiento de China, India y Oriente Medio, que son también, junto, con Europa del Este, los principales productores. Gracias.